La nueva constitución política del Estado, si así lo hace... Por su fe o convicción, acatar el mandato que le ha congerido el pueblo boliviano para que se juntará el Estado, si así lo hace, en caso contrario, si no cumplen, se los demandan. Quedan ustedes posicionados en la señal política. Quedan posicionados. Siento de verdad que aquí empieza a cambiar la nueva historia de Bolivia. Una historia donde haya igualdad. Una historia donde no haya discriminación. Hoy le reclaman a sus élites, fluidos de 514, es que la estamos haciendo pacífica. Elvira pasa.